Y por último, pero también es importante, dos baristas. Baristas. Todavía no he tenido la oportunidad de conocer a muchos, pero sí tengo que mencionar a los bacanes que conozco. La Andrea del Elephant, la Pamela del Biggie, el Pipe del Blackmama y el Benja del Blackmama. ¿Y barista y violación? ¿Y barista y violación? Tengan cuidado con el que viene bien fuerte y las dos a la marca del Blackmama. Bacán, muchas gracias.